Por segunda ocasión durante este 2012, funcionarios del Ayuntamiento de Solidaridad llevan a cabo el programa denominado Lectura para Todos. Este viernes tocó el turno a la Escuela Chamanjá de la Colonia Gonzalo Guerrero, en donde 13 directores de área compartieron la lectura de cuentos infantiles a los pequeños educandos. Según explicó Fernando de la Torre Floto, director municipal de Educación y Bibliotecas, esta actividad ha quedado establecida de manera definitiva durante 20 minutos todos los viernes a partir de las 7 de la mañana para el turno matutino y a la 1 de la tarde para el despertino. En esta primera etapa se están abarcando las escuelas de la zona escolar 020. Cabe mencionar que previo a las lecturas dentro de las aulas, los funcionarios junto con los estudiantes de la primaria Chamanjá realizaron una intensa rutina de actividad física de alto, muy alto rendimiento. Por último y aprovechando el tema sobre la importancia de la lectura, cuestionamos a los directores participantes sobre cuál había sido el libro que más les había gustado leer o el que haya sido importante en su vida, a lo que contestaron lo siguiente. ¿Cuál fue un libro que le haya marcado o le haya gustado? El Quijote de la Mancha. Pues uno de los libros más importantes para mí desde mi formación es El Principito, el de Antoine Saint-Eusupery. El primer libro que a mí me regaló fue El Patito Feo. El Patito Feo, o sea, si ustedes han escabido de Hans Christian Andersen. ¿El libro más importante que haya marcado tu vida? El Príncipe de Maquiavelo. No, 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 me lo van a chamaquear, oiga. Así que Peña Nieto. Peña Nieto. Por favor.